Bienvenido al polígrafo, has sido seleccionado en el casting, ¿cuál es tu nombre completo, edad y carrera a la que perteneces? Me llamo Paul Andrés Sandoval Santos, carrera de comunicación social, tengo 27 años. Jessica Tatiana Maldonado Zambrano, tengo 20 años y pertenezco a la carrera de comunicación social. Mi nombre es Nicole, Estefanía Cardenas Ortiz y soy de comunicación social. Mi nombre es Jocelyn Gabriela Naranjo Alfaro, tengo 21 años y pertenezco a la carrera de comunicación social. Ponte cómoda, te sugiero que seas lo más honesta posible, ya que vas a estar conectado a un detector de mentiras. Comenzamos. Dime, ¿qué es ser mediocre? Ser mediocre es una persona que no planta su objetivo. Es no hacer las cosas que tú quieres porque te quedas, o sea, medias y no realizas lo que en realidad quieres hacer. Es no poder fijarte tus metas, es dejar todo a medias y no llegar a conseguir lo que quieres. Si no, solamente hacer las cosas por hacer parcialmente con tal de que llegara a los objetivos. ¿Te consideras una persona mediocre? No al 100%, porque todos tenemos fallas. Sí, porque a veces nos dejamos llevar por muchos comentarios y no hacemos lo que queremos hacer, entonces sí. No, creo que estoy segura de lo que te estoy diciendo. Destacar en lo que hago por mi propio bien y por quedar bien con las personas con las que amo y cosas así. ¿Como estudiante das tu mayor esfuerzo? La verdad sí. Sí, siempre intento hacer las cosas lo mejor posible, sí. No, porque me considero una persona que se llena de ocupaciones y hay días en los que tengo que dejar una cosa para hacer otra. Sí, porque me pago los estudios yo mismo. ¿Haces tus tareas con la intención de aprender o simplemente por pasar el semestre? Lo hago con la intención de aprender. Sí, mi intención es aprender. Depende de la materia. A veces cuando no la veo que es tan importante es solo con la intención de pasar, pero cuando algo me parece realmente interesante, sí la hago con la intención de aprender y conocer nuevas cosas. Un 70% por aprender y lo demás por pasar. ¿Te parece apropiado pasar el semestre con el mínimo puntaje? Por el hecho de que tengo una beca aquí en la universidad y considero que sí debo aprovecharla. No, pero a veces toca. No, se supone que uno viene acá a estudiar y esta es tu labor, ese es tu fin, tu meta. Porque me consideraré una persona irresponsable. Que viene a la universidad solo a pasar el tiempo y ese no es mi objetivo. Como estudiante, ¿das tu mayor esfuerzo? No todo el tiempo lo ocupo en los estudios. Tal vez dependa un poco de que yo le ponga más ganas o más dedicación, más concentración a lo que intento hacer. O sea, me lleno de ocupaciones, entonces hay días en los que dejo una cosa por hacer otra. Me gusta, me gusta en sí la carrera, entonces entré aquí a la carrera con un sueño que va cambiando dentro de la carrera, entonces el esfuerzo es necesario. ¿Qué harías para mejorar tus notas? Conocer nuevos temas, para saber cómo defenderme, para saber cómo refutar una respuesta. Concentrarme más, porque sí soy algo distraída. Dejar de salir a divertirme. Hay a veces temas que no quedan bien claros, entonces se podría pedir ayuda a los profesores. La búsqueda de la excelencia ha entorpecido las grandes mentes. La cotidianidad y la autosuperación vienen por interés propio. La mediocridad posiblemente consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta. La cotidianidad y la autosuperación viene por interés, pero no quedan bien claros, pero no quedan bien claros, pero no quedan bien claros, pero no quedan bien claros. La cotidianidad y la autosuperación viene por interés, pero no quedan bien claros, pero no quedan bien claros, pero no quedan bien claros.